Llegó el momento de volver a la ruta Pasó un tiempo, sí Es hora de dejar el país que me dio tanto Que me regaló momentos y enseñanzas Ahora es momento de seguir adelante Conocer nuevas personas, nuevas culturas Y seguir aprendiendo No sé con qué me encontraré Pero esa incertidumbre me hace despertar Me saca de este confort que siempre me lleva a lo mismo Me lleva a desear, a desear cambiar A experimentar cosas nuevas A no dejarme aburrir por lo cotidiano A empezar siempre de nuevo Nuevos amigos, nuevos lugares E incluso nuevos problemas que nos hacen recordar que siempre hay que luchar Así es, estamos viernes Falta muy poquito Ya el día de mañana voy a salir en bicicleta Hacia nuevos destinos Estoy ahí Que ya quiero salir Pero bueno Hoy me quieren hacer así como una Mi despedida Así que vamos a ir a tomar unas cervezas o algo Así que bueno Vamos a esperar que transcurra el día Que mañana ya salimos Así es la bici armada Ya está todo casi listo Lo único que falta es poner la mochila de adelante Que ahí va la computadora y la cámara de foto Para tener a mano Siempre Que es lo que me regaló ayer mi amigo Pedro Es esto Acá me va a servir mucho para poner el inflador Y las cosas que necesito a mano Como a veces pincha la rueda Y tienes que arreglar rápido Y buscar entre todo esto no da Así que acá va a estar a mano Genial Ya estamos listos Acá está Manchita Haciéndome la despedida a todos ellos No puedo creer que estés viendo Las torres eólicas Acerca a la misma altura donde estoy Ahí estamos Catamayo Para allá vamos Guaquillos Como te extrañaba Ruta Manchita ¿Estás contento? Ahora estamos acá descansando En esta sombra Pero mi idea es Llegar a esa parte de ahí Donde bueno Hay una entrada Porque toda la ruta tiene esto así Y es muy difícil Entrar para después salir Y por suerte allá hay Ese lugar Quiero comer algo Descansar Son las Son las Son las Una y veinticuatro Llegamos Un poco más de diez kilómetros Empecé a las once de la mañana Tengo bastante hambre Pero bueno Va a tocar comer acá Unas Pasas Unas uvas pasas Avena Y bueno El Mancha va a comer sus croquetas A él nunca por suerte Le va a faltar comida ¿No es cierto Manchita? Vamos a bajar Vamos a tomar agüita todos Vaya Manchita Corral Bueno Creo que se está por poner a llover No estoy muy seguro Pero está todo muy gris Así que no sé si continuar O quedarme acá A armar la carpa Y ver qué es lo que pasa Voy a descansar un poco más Y Ya tendrán noticias Bueno amigos Oh Malú Ah es ahí ¿Me ven ahí? Me estoy quedando ciego Bueno se hizo de noche ya Ya comimos una sopa Por lo que pueden oír Estoy al lado de la ruta Y bueno Es bastante concurrido Por los autos Así que espero tener una dulce noche Y poder dormir mejor Poder dormir bien Perdón Bueno Mañana vamos a continuar Vamos Día 2 Acabo de agarrar agua Del costado de la ruta Y bueno Tengo para desinfectar el agua Para purificarla Así que vamos a usarlo por primera vez A veces está acá Es chiquitita ¿Se acuerdan Que les dije Que bajar Al lado de la ruta A veces es muy complicado? Bueno Justo estoy en esta parte Para buscar agua Tuve que bueno Dejar la bici en algún lugar Y solo podía acá Ahora me pregunto Cómo voy a subir de vuelta Me voy a alejar Para que vean Qué tan abajo estoy De la ruta Ahí se ve No se ven las ruedas No se ven las ruedas Como voy a subir de vuelta ahora como agarro la cámara ay diosito no pensé en eso después como iba a agarrar la cámara bueno ya estamos listos y eso amigos el fin del mundo ahí dice peligro y todo que habrás después de eso manchita lo descubriremos por lo que se puede ver es la entrada a un sendero y se viene bajada antes de continuar con la bajada me voy a abrigar porque está haciendo frío y miren lo que es ese paisajito ahí se ve se viene la neblina manchita vamos a comer algo vamos a comer algo bueno amigos así está el clima son las 1 de la tarde y voy a comer algo me dicen que de acá ya empieza la bajada hasta Catamayo y bueno hicimos unos casi 7 kilómetros y ahora vamos acá a comer unos almuerzos se ve muy lindo esto igual y con la familia se ve rico tenemos la bici acá adentro me voy a poner contra el sol acá uy miren esa logran ver el paisaje está genial 2.50 salió en el almuerzo me dejaron a 2.50 y vino bastante ahora es una sopa no sé de qué es pero bueno yo me he ido a ver si un parque de lluvia jejejejejejejej No escucho nada Manchita Por ser te parado de llover Y me duelen las hombros Me duelen el trasero Y las muñecas y las manos Continuemos Estamos muy cerca de San Pedro Porque ya llegamos a Catamayo Me detuve un ratito en la gasolinera Y ahí se acercaban unas personas Me colaboraron con la compra de unos stickers Y bueno, ahora vamos a continuar Llegamos Machita Llegamos a Catamayo De acá está la ciudad de Catamayo Segunda noche Al lado de la ruta Vamos a acampar acá Pasamos algunos kilómetros después de Catamayo Y aún falta llegar a San Pedro Estoy justo antes de una subida Todavía no la he logrado terminar Así que dije, voy a descansar Así que bueno, acá estoy Así que amigos Hasta mañana Día 3 Mucha subida Y lindos paisajes Sin duda muy lindos paisajes ¿Qué tal ese descanso, Manchita? Justo paramos hace un ratito Pedimos agua en una de las casas que hay por acá Y estoy descansando porque Falta poquito para San Pedro Pero bueno Aún nos toca una subida Hemos llegado A San Pedro Y bueno, antes de continuar por la ruta 50 Voy a comer algo Así que me voy a meter por ahí Y después regreso para continuar camino Listo, ya comimos Y ahora estoy Esperando que se abra este ciber Para escribirles A ustedes Donde me encuentro Y ya después de esto A continuar ¿Ustedes qué opinan? Pero creo que se viene una lluvia fuerte ¿Vos qué opinás, Manchita? ¿Lluvia? Feliz viaje Muchas gracias Bueno Bueno, acabamos de llegar Y no sé si se ve Pero hay mucha lluvia Y bueno Acá dejamos la bici Acá está Manchita Y me dijeron que en esa parte de allá En esa caballinita Ahí se puede armar la carpa Así que Así que bueno Voy a pasar la noche ahí Y ya mañana Me tocó con su vida Y ahí me dicen que es todo bajada Justo estaba acá Y me crucé con un cicloviajero también Que bueno Estaba viviendo por Por un pueblo cerca de acá Que él me había visto Que había armado la carpa más abajo Y yo también lo vi Pero no nos cruzamos en ese momento Bueno Ahora vamos a esperar un rato más Y vamos a armar la carpa Y más fuerte la lluvia Por suerte estamos protegidos Vamos que lo logramos ¿Quieren verlo? A ver a ver Que no se apague Que no se apague Que no se apague Pero La p*** Está complicado esto Que no cunda el pánico Eso es Eso es Fire Bueno Vigilemos esto Que no queremos que se apague En porcentajes Hay más humo que fuego Pero va queriendo Yeah Fire Jaja Bueno amigos Yo ya comí Son casi las 6 de la tarde Así que yo ya tengo sueño Y me voy a dormir Hasta dentro de unos segundos O sea hasta mañana Buenos días Hola amigos Día 4 Mucho sol Muchas curvas Y largas subidas ¿Será ese El último esfuerzo Del día Manchita No lo creo Pero Hacia allá vamos Vengo haciendo Unas subidas Re empinadas Y recién ahora Veo este cartel Ese cartel ¿Qué me espera entonces? No lo puedo creer Estamos trepando El cielo Vamos que falta poco Falta Perú Bolivia Argentina Chile Y bueno Así seguimos Miren ese saltamonte La verdad que este cartel Es exacto Zona de neblina Y acabamos de superar Todas esas subidas Y bueno Ahora solo nos falta La bajada creo Y Velacruz 16 kilómetros Miren ese cartel Es el primero que veo Que dice que estamos En bajada No puedo hacerle zoom Ahí está Bueno ya venimos En bajada hace un ratito Pero ahora se viene Hace un rato Estaba ahí Dándole a lo último Porque parece que Faltaba la última subida Y justo en la última curva De la subida Un tipo ahí me hace Vamos vamos Que se puede Y justo empezó la bajada Ah genial Y miren ese paisaje Que me están regalando Acá Ahí estamos Miren eh Todo bajadita creo Bueno Nos ha trucado Otra lluvia Y en un poco de subida Tenemos que ir para allá Y machita Protegido ahí durmiendo Y por suerte Me encontré con este techo Si no Seguiría pedaleando Pero bueno Y ahí veo que hay un espacio Medio grande Como para armar la carpa Si es que me agarra la noche Si no Continúo Pero bueno Eso ¿Está bien manchita? A ver Hola Estás todo chiquito Hola 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 ¿Qué le pasó al cielo? Voy a aprovechar este frío Esta lluvia Y esta taza Que me regalaron hoy Porque había perdido la mía Para hacer un buen café Una vez que me fui a Perú A San Ignacio A San Ignacio Y ojo Y ojo que este no es cualquier café Y este no es cualquier café La familia de donde era La parcela Los Pinos Me regalaban este cafecito Así que el que dijo que no se puede disfrutar De un buen café en la ruta Se equivoco Bueno amigos Cuarta noche Nos vamos a quedar acá Manchita, estás arriba de la carpa Pero tenés que estar adentro Déjame armarla Que guapo que te ves con eso A ver acá se me calman todos Porque yo vengo a controlarlos a todos Vengo a hacer piquete A ver Manchita Día 5 Que nos deparará hoy Lluvia, sol, neblina Bajadas, alturas Creo que todo Bien amigos Ya estamos en el sector de Belacruz Y si solamente hice Menos de un kilómetro Si ayer no hubiera detenido la lluvia Ya hubiera estado ahí Y capaz que más adelante Pero bueno Llegamos a esta partecita Aún falta Ir hasta Guaquillas Vamos Cerquita, cerquita Continuamos No lo puedo creer Tengo para comer Me encontré un dólar Hemos llegado a Chauar Pamba Y estamos a 52 kilómetros de las balsas De balsas, perdón Wow Más de 30 kilómetros en los que no pedaleé nada Fue todo bajada Solo tuve ahora que pedalear una subida y me mató Un calor terrible el sol está pegando con todo Y se escucha el río Así que si encuentro la manera de meterme voy Porque hay como balnearios he visto Hay gente que se ha metido Tengo que ver un lugar donde pueda entrar la bici Así que capaz que entra el agua Balsas Guaquillas, 72 kilómetros Miren como me están mirando allá A ver si vean O no, un gringo Un gringo con un perro Bueno amigos Llegamos a la balsa Decidí quedarme acá la noche Para bueno Ya mañana llegar a Guaquillas O pasado mañana Pero bueno Una de las últimas noches Acá en Ecuador Tenía que Pasarla un poco más cómoda Bañarme y todo eso Bueno Así que voy a tratar de Subir el video ahorita Para que lo puedan disfrutar Hoy miércoles Y si no bueno Entenderán que Esto de viajar así No se consigue Wi-Fi por ningún lado Así que Hasta la próxima Suscribite Y dale like si te gustó Chau Y dale like si te gustó Y dale like si te gustó Y dale like si te gustó